¡Bravo! ¡Bravo! ¡Biscocho! ¡Pasones! Soy salvador y soy al público. ¡Adelante! No me emocionaba este. Dale gracias a Dios que me tiene un día más en una junta y este... en una junta chingona, ¿no? Donde hay vida, se siente, güey, de esa pinche... esa alegría, güey, ese pinche desmadre. Pues es esta, la pinche religión que nos gusta, güey, al chilen. Porque, mira, estaban hablando o están hablando de religión. El tema se presta para hablar de religión. Y todos podemos hablar y criticar de dónde venimos, cómo nacimos, qué religión nos inculcaron. Y, este... Y somos buenos para eso, güey, para criticar. Yo he escuchado a muchos güeyes que dicen es que los padres son pederastas y se pasan de verga y cobran, ¿sí? Para criticar lo malo, estamos, pero, de poca madre, ¿sí? Pero, hijos de su puta madre, ¿ustedes qué han hecho, güey? No dicen que alcohólicos anónimos estamos lo peor, o lo mejor de lo peor, ¿sí? O sea, fíjate, yo, yo, ¿por qué voy a defender un poco mi religión? Yo voy a hablar de la mía, porque las demás no las conozco, ¿ah? Yo vengo de una familia católica. Hablando. Y de una familia católica, bien, o sea, un hermano de mi papá, era sacerdote. Este... Ya sabes, güey, las abuelitas, las tías, este, rezar el rosario a las siete de la noche. Este, yo casi, casi me aprendí lo que eran, este, el rosario, o sea, cómo iban, qué, el lunes, qué, este, qué tocaba, el martes, y cosas así, ¿no, padrino? Entonces, sí, cuando eres morro, pues, te toleran ciertas cosas, pero cuando vas creciendo y ya vas conociendo, ya vas teniendo un criterio propio, güey, este, vas escuchando, este, a mí me emputaba que hablaran más de los sacerdotes, ¿por qué? Pues, por mi tío, ¿sí? Y decir, pues, no, güey, o sea, no todos son así, no generalicen, no se pasen de verga, o a quienes de los que están aquí, un sacerdote se pasó de verga, ¿no? Entonces, yo, güey, yo, yo, este, conociendo a mi familiar, este, pues, yo decía, no mames, ese güey, mira, critican a los sacerdotes que porque tienen varo, ¿sí? Que porque tienen dinero, pero, güey, tú has estudiado lo que esos güeyes han estudiado, ¿sí? ¿Cuánta gente también lo sigue? ¿Cuánta gente sí les tiene fe? O sea, realmente, la religión católica, mi religión, güey, sí tiene un chingo de seguidores, ¿eh? Que últimamente también ya bajó la membresía, ¿sí? Pero yo recuerdo muy bien, ¿eh? ¿Cómo ahora que fue la pinche pandemia y sí se acordaron de Dios, hijos de su puta madre? Ahora sí querían una iglesia, ahora sí querían los templos abiertos, ahora sí se los estaba cargando su puta madre, ¿eh? Y entró el miedo, entró el pánico, los que decían que no creían en Dios, ahora sí, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué te llevaste a mi familiar? Porque a pesar de todo eso, yo fui uno de esos culeros, a pesar de que te digo que yo defiendo mi religión, que yo creo en mi Dios, ¿sí? Yo también me saqué de pedo y al igual que muchos que escuché aquí, yo también le menté a su madre el día que mi papá se murió por la madre esa del COVID. Y muchas veces he escuchado sacerdotes o gente religiosa decir, tienes que agradecer hasta por la enfermedad y cuando te arrebatan a uno de los tuyos, lo primero que dije fue voltear al cielo y como decías ahorita, padrino, chingas bien a tu madre, te pasaste de verga, te llevaste a la persona que yo más quería en la vida, ¿dónde estás? ¿no que existes? Pero ahí es cuando dicen, tu fe está puesta a prueba, o sea, nada más quieres la chida, nada más quieres las chulas, nada más, o sea, no quieres sufrir, no quieres sentir, y empiezas a criticar, empiezas a decir, empiezas a blasfemar, y hablan un poquito de salirte de esa pinche, de esa fe que tienes, empiezas a perder la fe, y empiezas a criticar, y decías ahorita, padrino, y si es cierto, salen de los templos, y salen mentando madres, y mucha espiritualidad adentro, no mames, mira, la religión de Alcohólicos Anónimos, es la misma mamada, güey, ¿eh? ¿cuántas veces decimos, aquí en el grupo, somos bien servidores, ¿sí? Servimos café, atendemos a las visitas, y en tu casa, hijo de tu puta madre, a tu pinche familia, ¿cómo la tienes? ¿eh? Te gusta hacer la unidad con tu familia, ¿no te gusta? ¿ya te hiciste fanático? Ahora, de Alcohólicos Anónimos, eso por eso, ¿eh? Te encajaste, güey, decías que no tenías religión, decías que no pertenecías a nada, y aquí te ensataste, güey, ¿no? Una trampa para tramposos, dicen que es esta madre, ¿eh? Entonces, mira, por donde le busques, por donde te quieras ir, que dices que eres católico, ¿qué, güey? No eres católico, que eres de otra religión, pero no vales verga ni allá, ni acá, ni en ningún pinche lado, y no te das cuenta que estás metido en una religión, que como tal, no tiene nombre de religión, pero es Alcohólicos Anónimos, piensas que esta madre es de libertinaje, es de libertad, y es lo que te gusta, porque no te gusta que en una iglesia te digan, siéntate, híngate, este, respeta, y hace rato hablaban de respeto, padrino, y esta madre también es de respeto, ¿eh? Porque sí, güey, mucho jijiji, mucho jajajá, ¿sí? Pero no sabes lo que conlleva subirte aquí, exponerte, decir lo que sientes, y tienes que respetar la ideología, lo que piensa cada uno, mira, yo escuchaba a los morros, y ¿sabes qué es con lo que yo me quedo, padrino? Con lo chingón, que gracias a Alcohólicos Anónimos, y a esta fraternidad, esos chavos se están acercando, y se están quedando, güey, les está gustando esta pinche locura, esta locura donde no hay droga, donde no hay alcohol, donde lo único que sientes, chingón, esa adrenalina, es de como ese morro, güey, subir, y exponerse, y valiéndole verga, que todos nos estemos riendo de él, ¿eh? Pero se está exponiendo, y está chingón, porque aún así, dice que le gusta, güey, ¿eh? Y a ver, ve y ríete en tu iglesia, a ver, viéntale la madre, güey, a ver si te aguantan, pues eso no te gusta, güey, no te gusta disciplinarte, en una religión, ¿eh? Por eso aquí dice, yo aquí hago de mi Dios, en la silla, dice en la taza, vete a la verga, güey, ¿eh? Algo más poderoso, hijo de su puta madre, algo más poderoso que tú, algo más poderoso, que una silla, pues sí, ese es el gancho, güey, ¿eh? Ese es el gancho, pero después, empieza a hablar de Dios, güey, empieza a creer en alguien, ¿sí? Y te digo, no te das cuenta, que estás metido, en un lugar, que es como si fuera una religión, güey, ¿eh? A ver por qué, hijo de su puta madre, no aguantas, o yo, güey, ¿sí? No aguanto estar una hora, en la iglesia, pero aguanto estar aquí, cinco horas, escuchando los hijos, de su puta madre, ¿eh? Sí, güey, ¿eh? A ver por qué aquí sí, güey, y aquí te nutres un chingo, también, te llevas lo bueno, güey, hace rato, güey, por eso este, me iba a pasar a otro, güey, a otro de mi grupo, porque así les dije, ¿no? Pues va a subir el rabo, y a lo mejor, Guille, o el coco, pero dije, no, ya vamos a la verga, güey, oye, yo traigo la camioneta, también yo quiero subir, güey, ¿eh? Sí, no mames, sí, entonces dije, no, vamos a la verga, güey, yo subo, chingues, ya en otra junta, ya se subirán esos güeyes, a mí también me gusta, que ya cuando escuché a varios, güey, subir y también dar mi doctora opinión, sí, güey, ¿eh? Porque esta madre es eso, güey, cuando el jefe nos pone esa pinche oportunidad, mira, con los alcohólicos, el jefe ha sido bien chingón, bien benevolente, bien noble, güey, o sea, la misma prueba, el pinche, ¿qué más milagros queremos en la vida? Ahí están los jóvenes, estamos todos nosotros, güey, que Dios nos da otra pinche oportunidad, de vivir, de salir adelante, de echarle huevos, a pesar de que la mayoría le hemos mentado su puta madre, le hemos dicho que es un pasado de verga, que nos ha quitado, que nos ha arrebatado, pero dice, pero sigues con vida, hijo de tu puta madre, aquí está el claro ejemplo, güey, el Jonah, desde la otra vez en San Buena lo escuché, enfermo y su puta madre, y sí es cierto, no es mentira, yo cada que lo veo, siempre se está riendo el güey, yo decía, ya, güey, yo no tendría esa pinche capacidad, de tener una enfermedad así tan culera, y tener esas pinches ganas de vivir, güey, a lo mejor es su juventud, o no sé, güey, sí, pero yo no, güey, yo me da una madre de esas, y no, güey, voy para abajo, hijo de su puta madre, güey, sí, ahí es cuando tu fe empieza a ponerse a prueba, sí, a decir, a ver que tantas pinches ganas tienes de vivir, hijo de tu puta madre, eh, a pesar de que, además, le, ok, ya no te quito un familiar, te manda una enfermedad culera, hijo de tu puta madre, porque en mi religión, mira, muchos no creen, güey, en todo lo que se habla de mi religión, güey, de que, por ejemplo, de la vida de Job, ¿no? Una vida bien de su puta madre, lo ponen a prueba, güey, el Dios, el Dios y el diablo, ¿no? Están en esa pinche lucha, güey, eh, el diablo reta, reta a Dios, mira ese güey, ese güey, el Job, sí, le voy a quitar todo, güey, todo, y aún así, le dice Dios al diablo, con esa pinche seguridad, eh, le dicen, ese güey no va a renegar de mí, güey, y se lo estaba cargando su puta madre, ya le había quitado todo, le había mandado enfermedad, y no sé qué tanta mamada, y ese güey nunca renegó, y le decían, fíjate su esposa, eh, pinches viejas hijas de su perra madre, ¿eh? ¡Sí! 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 Mira desde Eva, pinche vieja culera, hizo que cayéramos en el pecado padrino, ¿eh? Pero, miren, qué chamear, puro dormir, y qué dobleani su puta madre, no, güey, ¿eh? Viviríamos de su, el chingón, güey, de poca madre, y luego la esposa de Job también, le dice, ya, mándala a la verga, ¿eh? Fíjate cómo te tiene, güey, arrastrado, mal, ¿eh? Pinche vieja cizañosa, pinche, ya debe haber sido alcohólica, la hija de su puta madre, ¿eh? Ese güey con esa pinche fe, güey, no cayó, no se dobló, güey, jamás, no lo se dobló, ¿eh? Entonces, ¿cómo Dios no va a poner en nosotros esa pinche fe, esa pinche fuerza? Mira, el pinche alcohólico está en chingón, güey, que es capaz de levantar a un hijo de su perra madre, que está, este, ya dado a su pinche madre, güey, ya sin esperanzas, güey, y de levantarlo y tenerlo en una pinche junta, riéndose, güey, echando desmadre, ¿eh? Dándole vida a esta madre, güey, y es lo chingón de alcohólicos anónimos, ¿qué tiene alcohólicos anónimos? Pues la esencia de Dios, güey, la espiritualidad de la que habla el programa, 100% espiritual, a pesar del desmadre, a pesar de las mentadas de madre, a pesar de todo, güey, sabemos que estamos en esa lucha constante, güey, ¿eh? Pero en contra de la enfermedad, ¿eh? Las mentadas de madre, o sea, a veces te impunta que te terapien, que te digan, pero si eres pendejo, pues te la vas a comprar y vas a decir, es hijo de su puta madre, me cuadró la junta y su pinche madre, no seas pendejo, güey, te está abandando a tu puta enfermedad porque te conocen, güey, nada más quiere que le bajes tantito de huevo, güey, si le bajas de huevos, vas a permitir que entre esa pinche espiritualidad, ¿eh? Porque el pinche alcohólico, lo primero que recupera es el orgullo padrino, ¿eh? Ya dejé de beber, ahora sí, ¿eh? Ahora sí me merezco todo, hijo de su puta madre, que la familia ya me vea bien, que la familia me trate chingón, me trate de poca madre, ya quiero las chulas, ya quiero las chidas, ya, güey, y no es cierto, puto, ¿eh? Apenas el dejar de beber, el dejar de drogarte, esa es tu obligación, güey, ¿eh? Ahora empieza a reparar los pinches daños, güey, y deja de estar exigiendo, hijo de su puta madre, ¿eh? La chamba más cabrona te toca ahorita a ti, güey, ¿eh? El día de hoy esta madre es tan maravillosa, güey, que los familiares de nosotros están tranquilos, hijo de su puta madre, les vale verga que llegues a las dos, tres, cuatro de la mañana, güey, saben que su chingadera no está bebiendo, ¿eh? Saben que sí, pues se va a desvelar, pero güey, está bien, ¿eh? Está tratando de cambiar su vida, eso, para mí, compás, para mí, eso es un pinche milagro, padrino, eso es un milagro, ¿eh? Y para mí, yo estoy casado ya, o sea, mi religión de nacimiento, de origen, es católica, ¿eh? Pero mi segunda religión, y la en la que me estoy, este, fanatizando, como dice el tema, es esta madre, ¿eh? Alcohólicos Anónimos, una fraternidad, algo que me dio las pinches ganas de volver a vivir, cuando este hijo de su puta madre ya había perdido, güey, familia, güey, ya había perdido una compañera, güey, o sea, que ya había estado como, ya no quería vivir, yo ya me quería dar el pinche corbatazo, yo ya no quería nada, ¿eh? ¿El monóligue? No. Ya no quería nada, y luego que te quiten el alcohol, que te quiten la droga, que te quiten toda esa madre, que todavía queda con una chispita, güey, para que siguieras viviendo, güey, y que llegues aquí y te digan, ya estuvo, güey, ya valiste verga, mándame una para ver el tiempo, el día de hoy se tiene que formar, tiene que tener una pinche disciplina, porque si no, va a volver a recaer, su puta madre, güey, en la iglesia, en mi iglesia, hay una madre que se llama confesionario, y se pone un sacerdote atrás, y te incas, y le empiezas a contar tus pedos, y según él, te perdona, ¿no? O Dios a través de él, te perdona, y muchos católicos, no quieren, ¿cómo le voy a contar mis pedos a un padre, a un sacerdote? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y qué hacemos aquí, güey? Aquí no se lo estás platicando a uno, a un chingo de güeyes. Es machismoso. Y luego, si te graban, loico de su puta madre, hasta los que no son alcohólicos, te van a conocer, te estás confesando, güey, ¿eh? Te digo que no mames, si le echas coco, güey, estás criticando algo, güey, una religión, ¿sí? Y aquí estás haciendo, todo lo contrario, güey, y aquí sí te sientes bien. ¿Pero qué pasa, lo chingón, de esta madre que yo la encuentro? Es esa parte en la cual la mayoría estuvimos involucrados en situaciones de riesgo, de peligro, ¿sí? Todos, todos tuvimos ciertas circunstancias que el día de hoy nos tienen aquí juntos, güey, ¿eh? En que el día de hoy encontramos un lugar en donde podemos salvarnos, güey, ¿eh? Un lugar que no mames, no nos importa el tiempo, güey, la distancia, con tal de hacer la unidad, con tal de compartir, güey, nuestras pinches experiencias, ¿sí? Y a través de eso, güey, liberarte, sentirte chingón, sentirte de poca madre, ¿sí? Y esta madre es lo que nos da vida, día con día, güey, al menos a mí, mi pinche necesidad, y ahí están mis compas, no me van a dejar mentir, yo diario estoy en mi grupo, güey, diario estoy haciendo algo que tenga que ver con doble A, ¿sí? Porque a mí el día de hoy es lo que me está salvando, güey, es lo que me está volviendo a dar vida, es lo que me está haciendo, güey, que vuelva a sentirme con esa pinche alegría, con esas ganas de vivir, a pesar de que ya no tengo pareja, güey, a pesar de que no tengo padre, güey, ¿sí? A pesar de todo eso, güey, ya vivo solo, yo no te voy a decir que no me carga la verga, de repente, padre, y no esa pinche soledad que se siente cuando llegas a las dos, tres de la mañana, güey, que no quieres llegar, ¿sí? Que quieres quedarte más tiempo en el grupo, porque sabes que vas a llegar y vas a sentir esa pinche soledad que no te deja dormir, y quieres, ¿sí? Quieres seguir escuchando locura y ya no, ya bajó todo, ya bajó la emoción, güey, y empiezas a sentir ese pinche, no mames, estoy solo, güey, ¿sí? Estoy solo, hijo de su puta madre, y a pesar de eso, tienes una esperanza de que el día de mañana vas a volver con estos pinches locos y te van a dar otra pinche inyección, chingue su madre, ¿sí? Para que al otro día te vuelvas a parar, güey, para que al otro día tengas esas pinches ganas de vivir, esas ganas de trabajar, esas ganas de estar con tu familia, esas ganas de estar con estos pinches locos, ¿sí? El día a día es una pinche, para el alcohólico es una pinche lucha constante, ¿sí? Pero, pero si te la llevas a tú solito, a que tú puedes, a que tú eres el chingón, en un momento dado vas a valer verga, a huevo debes de tener ese poder superior, güey, a huevo debes de tener esa, ese, ese Dios, ¿sí? En el cual yo, en las noches, cuando empiezo a sentirme solo, güey, cuando me empieza a ganar la pinche, este, esa pinche, este, esa soledad, así, bien culero, pienso en Dios y le digo, a huevo, mira, yo sé que no estoy solo, yo sé que tú estás, mira, no te veo, no sé qué pedo, pero yo sé que no estoy solo, madrina, eh, yo sé que estoy allá acostado, me estás llevando a la verga, pero ¿sabes qué? Al otro día, no sé, algo pasa y otra vez vas para arriba, güey, eh, esa pinche noche, yo siento que el jefe llega baja y, tranquilo, güey, tranquilo, aquí estoy, hijo de tu puta madre, eh, nada más no debes entender, ¿no? Esa, esa, esa creencia, güey, o si de las que tenés, porque, yo estoy contigo, no estás solo, puto, eh, todo eso que, de lo que te quejas, todo eso de lo que te hace falta, sí, en algún momento te lo voy a dar, hace rato lo dijeron, güey, eh, creo que lo dijo el gabo, eh, todo lo que te quité, güey, en un momento dado te lo voy a regresar, eh, y no sabes ni cómo, a lo mejor, más chingón, más bien a usted, usted ahorita, quédese con los alcohólicos, pase el pinche mensaje, haga mi trabajo, güey, haga que estos güeyes, que estos morros, que estos chavos, se enganchen, se queden, a través de la locura, de la terapia, de lo que sea, pero que se queden, son unas, es una vida, güey, mira, con que este, con que el Jonas se quede, el, ¿cómo la mata el jefe? Disenciado, güey, ese, no mames, narco, pareces con esa madre, güey, si se va a quedar, si se va a quedar, a ver si ahorita, no nos levanta, el hijo de su puta madre, o mejor que nos, que nos, que nos escolte hasta la salida, padre, es de levantatazos o todo, está así, chaval, pero fíjate, uno de esos, uno de estos chavos, es una pinche vida, y es un chingo, hijo de su puta madre, es un chingo, güey, no mames, mira, se siente de su puta madre, güey, cuando tú estás tratando, güey, de que esta madre, de darle vida a un grupo, güey, como en este caso, la fortaleza San Buenas, que se está, está iniciando, güey, y que de repente, güey, soldado caído, uno de tu grupo, se truena, uno de tu grupo, se va a beber, se siente de su perra madre, padre no, eh, mira, muchos alcohólicos dicen, no, no te conmiseres, güey, si ese güey bebió, güey, ese es su pedo, güey, ese güey la cagó, este, ahora que la viva, y que su puta madre, no, perro, eh, el día de hoy, es tu compañero, güey, como madre, no vas a sentir culero, güey, algo falló, a lo mejor, no es la agrupación, sí, a lo mejor, si fue pedo de él, pero eso a mí me vale, verga, es un compañero, y como no vas a sentir, esa pinche empatía, y esas ganas, de que cuando salga del anexo, le digas, que pasó mi chingón, en que te fallamos, güey, si estamos tratando de hacer, lo mejor, hijo de su puta, madre, para que te quedes, y para que yo me quede, güey, porque la falla de él, a lo mejor, es, va a ser una falla mía, güey, lo único que puedes decir, en ese momento, gracias a Dios, yo no fui ese güey, ah, pero que te queda, trabajar con él, güey, entonces, si se siente culero, nada más darnos cuenta, güey, que si está chingón, el desmadre, si está chingón, y está de poca madre, güey, pero necesitamos jugando, el pinche pellejo, es la vida de cada uno, de nosotros, hijo de su puta madre, güey, en cualquier momento, mira, si hay padrinos, que han caído con años, güey, qué nos esperamos nosotros, si no nos ponemos verga, porque estamos pensando nada más, ¿sí?, en que queremos llegar a viejos, dentro de esta madre, ¿no?, y no beber, no llevarnos ese servicio tan culero, pero cómo vamos a vivir, cuál va a ser la chamba que nos toca a nosotros, güey, cómo vamos a pasar el mensaje, cómo lo vamos a transmitir, cómo vamos a enganchar a un chavo, a un huevo, o a un güey, porque ya hasta aquí en la fortaleza, se arriman ya hasta señores, ya grandes, y su puta madre, güey, hasta ellos mismos, o sea, no te fijes, se le da, ¿eh?, no te fijes, no, ahí está el padrino, ¿eh?, por eso estoy aquí, pero nada más lo estoy viendo, mira, la juventud, y la fe, y juntos, güey, en una fraternidad, donde decimos que es de jóvenes, y su puta, no, güey, es la pinche necesidad, son vidas humanas, es la necesidad de todo ser humano, de quererse salvar, ¿sí?, entonces para mí, esta madre, es parte de mi religión, güey, alcohólicos anónimos, y qué chingón que conocí, una fraternidad diferente a lo que ya se venía conociendo, que eran 24 horas, algo diferente, algo chingón, yo se los digo, güey, porque tú vea un 24 horas, ahorita, ya ni el primero de anexo está despierto, güey, ese güey te corre a las 10 y media, a las 11, ya, 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 ¿sí?, porque ya tenemos que dormir, y ahorita, güey, bueno, la vez que nos fuimos a, la semana pasada que fuimos a Morelia, hasta que llegamos aquí a las 4, ¿eh?, pinche locura, güey, pero es una locura que te da vida, güey, es algo chingón, o sea, ya llegaste aquí, está bien, güey, si está bien, no tienes religión, no quieres ser católico, este, te gusta juzgar a solo, está bien, güey, entonces, quédate aquí, ¿sí?, entonces, quédate aquí, hazla de vida a esta madre, güey, o sea, ¿qué le vas a aportar tú, alcohólicos anónimos, güey?, porque muchas veces nos confundimos, si llegamos a los grupos, si llegamos a los grupos, güey, queriendo ver qué sacamos de esta madre, güey, qué nos va a dar alcohólicos anónimos, a mí me prometieron, güey, que van a regresar, aquí no te prometieron nada, hijo de tu puta madre, aquí chambiele puto, aquí, aquí es lo que tú le vayas a dar, alcohólicos anónimos, güey, ¿eh?, y qué le vas a dar, transmite mensaje, güey, haz la chamba, ¿eh?, haz lo que te toca, y a través de esa madre, a lo mejor te empiezan a llegar, porque ¿sabes qué?, también hay promesas, para los alcohólicos, ¿eh?, hay dos promesas, o sea, no nada más es como que, chingale, 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 y este, y vas a vivir las culeras, no, pero también hay promesas, a través de la práctica, de los pasos, de las tradiciones, de todo eso, te van a llegar unas promesas chingonas, ¿eh?, que apenas veíamos ese tema, esas pinches promesas, que no son carros, no es dinero, no son viejas, ¿eh?, es que es una pinche tranquilidad, una paz, de eso que venimos huyendo, de esa pinche vida de caos, de desmadre, de sanchadas, de todo lo que hablaron, todos los pinches defectos que tienen hijos de su puta madre, ¿sí?, todo eso, güey, Dios te va, te lo va a recompensar, con paz, con tranquilidad, serenidad, güey, ¿quieres paz? ¿quieres paz del pato? También eso, padrino, también eso, no lo dice ahí, pero entre líneas va a decir, díselo a ella, entonces, fíjate, para mí es chingón, güey, y es chingón venir, y conocer las fraternidades, los grupos, no importa la distancia, no importa el tiempo, si llegamos tarde, vale verga, tú nos llegamos, güey, que dicen, te vamos a terapiar, que porque llegaste tarde, y empezó exactamente a las 7, y dices, no, chingas a tu madre, ahora ya resulta que ya eres bien puntual, responsable, bien responsable, bien puntual, chiquibar, no, güey, o sea, el chiste es llegar, el chiste es llegar, como sea, y venir a hacer la unidad, güey, venir a conocerlos, porque fíjate, muchas veces, güey, llegas a los grupos, y es chingón cuando llegas, y te saludan, y te empiezan a conocer, y eso es de poca madre, porque hay grupos a los que llegas, y se te quedan bien, y estos pendejos, qué pedo, ¿no?, quiénes son, pero ya cuando llegas a algún lado, y ya te conocen, y todo, se siente ese pinche calorcito, esa amistad, esa camaradería, güey, que también es necesaria, güey, entonces, como decías hace rato, padrino, sí, mira, la fortaleza San Buena, güey, desde que iniciamos, desde que fueron, y también es, es venir, por lo mismo, güey, si ustedes fueron hasta allá, pues es venir, güey, también a conocer, y qué chingón que hagan este tipo de juntas, sí, y que como decías ahorita, padrino, este, que las quieran, este, rotar, este, que quieran que se hagan en los diferentes, este, en las diferentes agrupaciones, y, y mis compañeros están aquí, y creo que voy a hablar por todos, güey, la fortaleza San Buena, güey, se pone a disposición, y se lo dije, desde que fue la apertura, sí, desde que fue la apertura, yo les dije, miren, esta es su casa, cuando quieran venir, las puertas están abiertas, y ahorita que quieren hacer estas juntas, la fortaleza San Buena está, este, abierta y a disposición, para cuando nos toque, chingue su madre, nosotros vemos como, güey, sí, no hay pedo, lo que nos gusta ver, es hacer esa unidad, es hacer esa unidad con todos, güey, y con todos desde la fraternidad, entonces, compas, yo no me, yo no me extiendo, güey, yo ya me quiero ir la neta a la verga, güey, ya me, habla, espere, güey, entonces, para que pasen a lo de la rifa, eso sí me interesa, no voy a hacer, ya es que nunca me saco nada, y el pan y la sal, para que no me saco ni madre, y el pan y la sal, para que ya nos dieron tentempié, yo sí quería pasar, dijera, ya comí, ya me estoy durmiendo, ya, güey, me voy a parar acá, y chingue su madre, voy a pasar, ya comí, padrino, sí, sí, entonces, ahorita la rifa, y este, yo me pongo chingón, sí, yo me pongo chido, güey, muchas gracias por habernos invitado, padrino, sí, y felices 24 horas.